Hola, hola mis amores, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, ¿sale? ¿Vale? Muy bien mis amores, ahora vamos a iniciar la clasesita del día de hoy, jueves 8 de octubre del 2020. ¿Sale mis amores? Hace un poquito de frío, ¿ya lo sintieron? Muy bien, entonces recuerden que nos tenemos que abrigar muy bien en estos tiempos, porque el clima es muy cambiante, ¿sale? Entonces, ahora sí, vamos a iniciar la clase del día de hoy y vamos a ir rápidamente por nuestra libretita de español y nos vamos a ubicar en esta hojita, ¿sale? Entonces, yo quiero que ustedes me platiquen, ¿qué es lo que observamos aquí? ¿Cómo se llama este? ¿Ya lo vieron? Vamos a observarlo muy bien. Entonces, es un helado, mis amores, ¿ya vieron? Muy bien, entonces, nosotros, ya que ya lo observamos, ahora vamos a ver las líneas que hay aquí, ¿ya vieron? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Nosotros nos vamos a imaginar el helado que a nosotros nos gusta, el sabor, por ejemplo, a mí me gusta de mora azul, no sé si han probado ese helado, sabe muy rico, otro es de... o hay otro de chicle que es de color azul, muy bien, entonces, nosotros nos vamos a imaginar qué helado quisiéramos y de qué color sería, yo ya les dije el mío, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Y nosotros vamos a remarcar sobre las líneas punteadas, para que le vayamos dando forma a nuestro helado. Entonces, después que ya hicimos eso, con gelatina que tengamos en casa, vamos a pegarle adentro, ¿sale? Para que se vea un helado muy, muy rico. Y también vamos a decorar la cerecita. Entonces, vamos a ir haciendo nuestro ejercicio. Recuerden que primero tenemos que ver dónde están las líneas punteadas, las tenemos que remarcar con nuestras crayolas. Y después, tenemos que pegar gelatina, de la que sea nuestro sabor favorito, ¿vale? Y nos vamos a imaginar que este es nuestro helado. Entonces, vamos a ir haciéndolo y vamos a ver cómo nos queda. Muy bien, mis amores, entonces, así quedó mi ejercicio. Entonces, quiero ir viendo cómo te queda el tuyo. Entonces, recuerden que primero vamos a pasar con nuestro color o nuestros colores sobre las líneas. Después, vamos a colorear bien bonito y al final vamos a pegar gelatina de la que sea de nuestro grado para ver nuestro heladito, ¿sale? Entonces, vamos a ir haciendo el ejercicio y vamos a ver cómo nos queda.